Yo no encuentro forma de olvidarte Yo no encuentro donde estudiarme Yo no encuentro a nadie que me ame Como y cuando tú soñas y amarme A veces no quiero que atentarme Y es tu vida sin desastre Ya no río tanto como antes Hoy nada llego a nadie Y cada noche al acostarme Y es cuanto más vivo hasta grande Al corazón de mi ave Y no consigo retancarme Mi vida no es igual, es de ausencia Yo te pido un favor, regresar ¡Oye! 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 Música Música